Hola Alexis, good evening Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, adiós Bien, bien, acá Ya listos Para la última semana Sí Hola Carlos, bienvenida Buenas noches Hola, bienvenida vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Alexis no supe cómo hacerlas porque hay una que de los sonidos que hay que identificar qué es lo que está haciendo es en el último caso de que en el último sonido en el octavo si no mal recuerdo de que no supe descifrar qué era y también la parte de donde tenemos que hacer nosotros las preguntas que tenemos que leer la respuesta y en base a la respuesta hacer la pregunta solo esas dos cosas pero ya espero que en esa semana con lo que te puedas resolverla sí así es eso lo iba a mencionar que esperamos que en esta semana bueno de hecho ahora vamos a ver una de esas partes no la parte como tal sino que parte del vocabulario que se utiliza para eso así que probablemente ahí lo logre lo logre lo logre solventar y si no pues igual mañana pues seguro que lo vemos y si no bueno mañana tendríamos que ver la mañana si no lo si no lo menciono ahí me lo recuerda por favor porque si varios han tenido el problema también con esa pero si es parte de vocabulario que vamos a ver ahora si nos queda chance si no hasta mañana con la del sonido con el sonido con el sonido y con las preguntas y con las preguntas creo que las preguntas vamos a abordar hasta el miércoles pero si este ahí nada más tendríamos que ver verdad que la estructura que estamos utilizando sea la adecuada nada más como información la número 1 la 4 y la 5 son preguntas de sí o no es decir que empezarían ya sea con ar o con es dependiendo de lo que tengamos en la respuesta verdad y la 2 y la 3 son preguntas de información es decir que van a empezar ya sea con what o who o how old o when entonces ahí todo depende de lo que tengamos en la respuesta verdad entonces ahí habría que ver habría que ver esa parte pero si la de las preguntas la vamos a ver ahí en miércoles por ahí miércoles pero si la parte de los sonidos espero abordar la hora y si no pues mañana la 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 abordamos ok gracias gracias así que no problem thank you vamos a ver vamos a seguir saludando por acá hola adriana guadalupe bienvenida rosemary también bienvenida hello bienvenida alba bienvenida también diana welcome alejandra elizabeth también bienvenida anna margarita bienvenida thank you carlos ya lo había saludado andrea perdón adriana michelle bienvenida i love the truth hello diego anthony también bienvenido good evening hello and carlos ruben hello mister good evening good evening ok entonces ahí estábamos hablando un poco con el lexis con un par de dificultades que hemos tenido ahí con algunos ejercicios no sé si aparte del de los sonidos y el de las preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta en cualquier otro ejercicio ya que como le mencionaba a lexis la parte de los sonidos espero abordarla el día de ahora por lo menos con unas partes ahí de vocabulario y la de las preguntas más o menos ahí por día miércoles lo estaría abordando ok pero de momento aparte de esas dos no sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a algún ejercicio que se ha realizado o que tengamos en el examen que lo podamos discutir ahorita rápidamente ok entonces igual verdad siempre después de cada clase yo les muestro los ejercicios que podamos hacer el día de ahora les voy a mostrar cómo realizar dos ejercicios que tenemos de la sección 5 que de hecho ambos son bastante fáciles solo tenemos que tener entendida y la parte de el vocabulario ok y una parte de ahí de pronunciación con las preguntas que más adelante se las voy a explicar así que no se preocupen vamos a ver claudia rebeca bienvenida hello denis neftali también bienvenido hello good evening brenda también bienvenida claudia lisette también bienvenida gracias por acompañarnos vamos a ver ok así que a edith bienvenida edith por ahí le veo buenas noches hello good evening all right entonces gracias a todos nuevamente por acompañarme bienvenidos a la última semana del módulo principiante 1 ok gracias por estar acá y pues ya hemos llegado hasta la última semana como si nada verdad se nos pasaron las cuatro semanas y pues recuerde que en esta semana vamos a finalizar y como les venía diciendo desde la semana pasada el examen final tiene que ser completado antes de la clase del jueves ok el día jueves vamos a hacer varias actividades de práctica oral ok así que más que todo la parte escrita y la parte hay un poco de repetición lo vamos a estar viendo pero me voy a enfocar un poco más en la escritura y la parte oral la vamos a dejar un poco más para el día jueves ok para que aprovechemos el tiempo de ese día pero eso no significa que vamos a seguir practicando en grupos pequeños siempre vamos a tratar de hacer nada más que un poco rápido que no no va a ser tanto tiempo como al inicio sino que va a ser un poquito rapidito para que tengamos el chance de practicar pero el día jueves por seguro tenemos una hora para practicar la parte oral ok así que bienvenidos a todos gracias por acompañarme y vamos a continuar con la sección 5 ok el día jueves de la semana pasada eh iniciamos eh practicando la parte eh de los de la hora verdad vimos ahí un par de elementos ya lo vamos a practicar nada más que antes de pasar a esa parte le voy a mostrar una pequeña conversation para que entremos un poco en calor eh con esta parte de vocabulary ok así que ahorita les envío la la conversación a whatsapp ok para que la tengan por ahí y si no pues siempre verdad más de alguno le toma captura y luego lo 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 comparten ahí en su grupo pequeño verdad vamos a ver parte del vocabulary eh que vamos a aprender ahora ahora si nos queda chance y si no pues mañana lo estaríamos practicando también pero no vamos a enfocar en la parte de la hora ok la clase pasada estuvimos viendo que hay forma fácil y hay una forma un poco más elaborada pues no es difícil sino que elaborada y lleva un suborden ok para decir la hora verdad podemos hacerlo de la manera fácil la manera tradicional pero también tenemos que aprender la otra manera que es un poco más elaborada ok así que eh vamos a ver esa conversación y luego vamos a practicar y luego vamos a hacer un poco de 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 recordatorio de lo que vimos la clase pasada ok tenemos hello hi debbie this is john i'm calling you from australia australia i'm at a conference in sydney remember oh right what time is it there it's 10 pm and it's four o'clock there in los angeles right yes four o'clock in the morning four am oh i'm really sorry that's okay i'm awake now all right entonces antes de pasar a practicar vamos a ver alguna palabra que quiera que veamos acá alguna parte de pronunciación o una palabra la que quiera saber el significado y la palabra awake awake ok perfecto i'm awake en ese caso ese es un adjetivo que significa despierto ok en ese caso pues debbie nos dice que ya está despierta verdad i'm awake now i'm awake now estoy despierta ahora awake 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 ajá alguna otra por favor puede pronunciar la de john donde dice la 10 pm y que está contactado de lo que continúa it's 10 pm and it's 4 o'clock it's 4 o'clock there in los angeles right eso me decía verdad sí ah ok ok it's 10 p.m and it's 4 o'clock there in los angeles right que significa Ah, calling. Este es un verbo igual que lo vamos a ver dentro de poquito. Tenemos el verbo llamar, ok, que sería call. Y tenemos la finalización en ing, que sería llamando. Ok, entonces tenemos call, que sería llamar, pero luego la estructura que estamos viendo ahorita de las acciones nos hace que nos enfoquemos en calling, ok, que sería llamando. I'm calling you. Te estoy llamando from Australia. Desde Australia. Ok, alguna otra? Another one. Bueno, acá tenemos Sydney. Sydney es, si no recuerdo, es la capital de Australia, verdad? O es una ciudad de Australia, Sydney. Sí, para decir, I'm at a conference, o así es, at, o como en la función. I'm at a conference. Estoy en una conferencia. Conference. Conference. I'm at a conference in Sydney. Ok. Ok. Si no hay otras preguntas, voy a repetir nuevamente toda la conversación y luego vamos a pasar a los grupos pequeños, ok, a practicarla. Si se fija, por acá tenemos una palabra que ya estuvimos viendo el día jueves, ok, en la parte de, bueno, varias frases que estuvimos viendo el día jueves en cuanto a la hora, verdad? Así que eso es lo que vamos a practicar. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Oh, Australia. Ok. Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok. Entonces vamos a practicar. Recuerde, una persona es Debbie, otra persona es John. Luego intercambiamos roles, ok, hasta que hayamos practicado por lo menos una vez, ok? Vamos a tener de 4 a 5 minutos. Dígame. Excuse me, right? ¿Qué sería cierto o qué? Right. Ajá, cierto. O como no, como no dice verdad, ¿verdad? Como no dice verdad. Ok. Ok. Eso sería ser right. Ajá. Thank you. No problem. Ok. Entonces vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Here we go. Je 12, 2, 1. Here we go. Gracias. Este, lo voy a hacer Debbie. ¿Qué deseas de lo que va a hacer John? Yo si quiero. Empezamos. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling you from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock. Ah, entonces iría yo con Adriana. ¿Cuál tomo es? Debbie. Ah, okay. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling you from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Okay, thank you. Thank you. Thank you. I award, no. Hello. Hi Debbie, this is John. I am calling you from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock there in Los Angeles, right? Wait, no. Okay, Kimber, how are they doing? I am at a conference in Sydney, right? Hello. Hi Debbie, this is John. I am calling you from Australia. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. And 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Excellent. Nice. Ya practicaron los cinco. Les falta ellos. Okay, okay. Okay, okay. I'm afraid, uh-huh. ¿Qué va a practicar conmigo? ¿Ariel? ¿O no sé qué se hizo? ¿O practica alguien más conmigo? Sí, yo lo voy a hacer. Ah, okay. Permítame, Tichar, acaba de ocurrir un incidente aquí en mi casa. Perdón si no estoy muy atenta a la clase. No, 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 no se preocupa, no se preocupa. Edith dice que le va a ayudar a Claudia, ¿verdad? Ah, okay. Entonces tú serías Debbie y yo yo. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That. Okay. I'm away now. Okay. Excellent. Thank you. Entonces, vamos a regresar al grupo principal. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Welcome back. Excellent. Okay. Entonces, gracias a todos. Nice pronunciation people. Excellent. Creo que esta conversación es una conversación bastante, bastante sencilla. Así que estamos bastante bien, okay? Okay. Ahora vamos a acordarnos un poco sobre algunas de las frases que vimos en la clase pasada. Okay. Recuerde que estamos practicando cómo decir la hora, right? Telling the time. Y para eso vimos varias frases. Decíamos que podíamos utilizar la hora así tal como está, verdad? Primero vimos el o'clock que significaba en punto, verdad? Cuando es la hora, cero, cero. Okay. No importa si sean las once, las doce o las diez. Media vez sea en punto. En este caso tenemos que decir o'clock, okay? O'clock. Aparte de eso decíamos que estas cuatro frases que tengo acá en amarillo las podíamos utilizar en cualquiera de las horas que dijéramos, verdad? En este caso no lo estamos utilizando porque la hora que yo he establecido acá no dice si es de la mañana o si es de la noche, verdad? Por lo tanto, ahí tenemos esas frases, okay? Que puede ser AM, PM o in the morning o in the afternoon, okay? Ahora, yo sé que en ese caso tenemos horas que sean en la mañana y en la tarde. Pero usted se preguntará, teacher, cómo voy a hacer cuando sea una hora en la noche? Por ejemplo, ocho PM, verdad? Que serían las ocho, ocho en punto, pero en la noche. En ese caso voy a tomar como base las ocho, por ejemplo, a la hora de la clase. It is eight o'clock. Y puede ser que sea in the morning, que sean las ocho en la mañana o puede ser que sea en la noche, verdad? En todo caso, las ocho no se puede decir in the afternoon, okay? Sino que el afternoon llega, llegaría más o menos, yo diría que hasta como las seis treinta por ahí, okay? Como de las doce del mediodía hasta como las seis treinta por ahí se maneja la hora del afternoon. Luego tendríamos que decir at night, okay? At night. Y si se fija, in the morning, in the afternoon empieza con in, verdad? Pero cuando hablamos de la noche tenemos esta pequeña excepción que no podemos decir in the night, sino que tenemos que decir at night, okay? Así que cuando sea hora nocturna, en ese caso vamos a decir at night, okay? Cuando sean ahí como de las seis treinta o de las siete en adelante, okay? Y ahí podemos decir at night, okay? At night. Okay? Entonces, estas frases en amarillo recuerde que las podemos poner al final de cualquiera de las estructuras que estamos viendo, verdad? Así como en este caso tengo a clock. Luego vimos la hora que en la que utilizamos past y que utilizamos after. Decíamos que en este caso si puedo utilizar past, puedo utilizar after. Y en este caso lo utilizamos para decir cuántos minutos han pasado de la hora. Por ejemplo, acá son las una y cinco, podemos decir que cinco minutos han pasado de la una, okay? Cinco minutos han pasado de la una. O son cinco minutos después de la una, okay? Eso quiere decir el past y eso quiere decir el after. Con la única diferencia es que en este caso decimos los minutos antes y luego decimos la hora, verdad? Decimos cuántos minutos han pasado y luego decimos la hora. Acá teníamos otro ejemplo, otro ejemplo, perdón. Teníamos la hora normal que sería la una y diez. It's one ten, okay? Así de simple. One ten o it's ten past one o it's ten after one, okay? Así que estas frases tanto de past como after dijimos que las vamos a utilizar en cualquier situación en la que nosotros queramos darle énfasis al número de minutos que han pasado, okay? Por lo tanto, ahí podemos utilizarlo hasta que han pasado cincuenta y cinco minutos, okay? Sin ningún problema. Nada más que ahí vamos a ir viendo otras posibilidades que también tenemos, okay? Pero sí quiero que se acuerde del past y el after, okay? Vamos con el siguiente. El siguiente o la siguiente frase sería quarter, okay? Quarter. Cómo nos, cómo, cómo le decimos nosotros a los veinticinco centavos de dólar en español? Ajá. Cómo le decimos? Cora. Cora, verdad? Cora. Ajá, ese es como el nombre, el nombre que uno le ha dado, verdad? Porque es como, como lo llaman, o así hemos escuchado como le llaman, verdad? Pero en realidad, si se fija en la moneda, dice quarter, okay? Entonces, en este caso, la de la moneda son un cuarto de un dólar, es decir, veinticinco centavos. En este caso, cuando nos referimos a quarter, es un cuarto de hora, que serían quince minutos, okay? Por lo tanto, podemos utilizar esta palabra, quarter, okay? En este caso, únicamente lo podemos utilizar para decir los números de minutos que han pasado, okay? Es decir, la primera y la más fácil va a ser decir el número, el número como tal, verdad? Que sería, it's one. Y cómo sería quince? It's one. Ajá. How do you say quince? Ajá. Fifteen. Excelente, okay? Eso sería como la manera más fácil, verdad? It's one fifteen. Ahora, puedo decir que han pasado quince minutos sin ningún problema, okay? It's, que sería fifteen, y luego utilizo past, verdad? Past one, okay? Entonces, aquí puedo decir, o mejor dicho, estoy diciendo que han pasado quince minutos de la una, verdad? Ahora, si no quiero decir quince minutos, puedo decir a quarter, okay? It's a quarter, past one, okay? It's a quarter, past one, okay? Entonces, es ahí donde tengo que utilizar el quarter. No puedo decir one quarter, okay? O sea, uno en español si lo dice uno y cuarto, verdad? Pero, en inglés, el quarter lo podemos utilizar antes de esa palabra past o after. Y como les dije anteriormente, verdad? Si puedo utilizar past, puedo utilizar after. Entonces, esas serían las otras dos opciones. It's fifteen after one, o it's a quarter after one, okay? Entonces, ahí tengo esas dos palabras, verdad? Puedo decir fifteen, o puedo decir a quarter, que sería un cuarto, okay? A quarter, y digo cuántos minutos han pasado de tanto tiempo, okay? O de tal hora. Así que ahí tengo la palabra quarter, que significa fifteen, okay? Fifteen. Vamos a ver. Sí, se va a ver bien, claro que sí. Lo voy a separar un poquito. Alright. Luego tenemos otra palabra, que sería a half, okay? En ese caso, a half significa treinta, o medio, okay? Medio, verdad? Ahora, cómo sería la manera fácil de decir la una y treinta? It's, ajá. Pasándonos a los ejemplos que teníamos anteriormente. It's one thirty. It's one thirty. Excelente, okay? It's one thirty, verdad? Son las una y treinta, okay? Ahora también puedo decir, it's one and a half. Son las una y media, okay? Nada más que acá tengo que utilizar esta frase, verdad? A half. Half. Y se dice sin la L. Half. Así se dice. Half. Okay? Half. It's one and a half. Son las una y la mitad, okay? One and a half, okay? One and a half, okay? One and a half, okay? También puedo decir cuántos minutos han pasado. ¿Cómo serían como para decir cuántos minutos han pasado? Ajá. It's thirty. It's thirty. It's thirty. Ajá. Past one. Excellent, okay? It's thirty past one. Es decir que treinta minutos han pasado de la una, okay? It's thirty past one, okay? ¿Podré utilizar otra palabra en vez de past? Ajá. After. Ajá. También se puede. It's thirty after one, verdad? It's thirty after one. Es decir que si puedo utilizar past, puedo utilizar after, okay? No hay ningún problema. Ajá. También en este caso puedo utilizar a half. It's a half past one, okay? It's a half past one, okay? Y no hay ningún problema, okay? En este caso el half, que sería mitad o media, lo puedo utilizar al final de la oración, okay? Nada más que a quarter es si no lo puedo poner. Ajá. Nada más que en este caso sí, okay? Y el half lo puedo utilizar antes, igual que quarter. Ahí no hay ningún problema, okay? Ahí sí lo puedo utilizar. Así que tenemos half, okay? Half. Y ya vimos cómo decir cuándo han pasado, okay? Cierto número de minutos para la hora, okay? Ahora vamos a ver lo contrario. Cómo decimos cuántos minutos faltan para la siguiente hora, okay? Porque ya podemos decir cuántos minutos han pasado de la hora. Pero ahora vamos a decir lo contrario. Cuántos minutos faltan, okay? Para la hora. Entonces vamos a ver los siguientes. La palabra que vamos a utilizar es to, okay? To. Eso significa para, okay? Para. Vamos a ver la manera más fácil. Cómo acá sería la manera más fácil sin cambiarle orden a nada. Ajá. Ajá. It's 1.45. Ajá. Ajá. It's 1.45. Ajá. 1 y 45, ¿verdad? Easy. Ahora, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Ajá. 15. 15. 15, okay? Entonces vamos a poner it's 15 y luego voy a poner to. Eso quiere decir para, okay? Es decir que faltan 15 minutos para, para qué? To. Ah, for to. Okay, to two, sorry. It's 15 to two, okay? It's 15 to two. Es decir que faltan 15 minutos para las dos. Por lo tanto, ahí tengo que pensar en la siguiente hora. No en la que tengo ahí, ¿verdad? Sino que en la siguiente, okay? Entonces, como vimos anteriormente que cuando puedo utilizar 15, puedo utilizar a quarter. Vamos a utilizar a quarter. It's a quarter to two, también, okay? It's a quarter to two. Entonces, aquí también estoy diciendo lo mismo. ¿Qué creen? ¿Puedo decir cuántos minutos han pasado? Ajá. ¿Cómo, cómo sería para decir cuántos minutos han pasado? Ajá. It's. I look at. Ajá. One forty. Five lo que ya pusimos. No. Ajá. En ese caso, vamos a poner primero los minutos que ya pasaron. Ajá. It's 45 past one. Ajá. It's 45 past one. Excelente, okay? Es decir que 45 minutos han pasado de la una, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vemos la diferencia en los que minutos han pasado y los minutos que hacen falta, ¿verdad? Ya que aquí estamos utilizando to, es decir, para, ¿ok? Y estamos utilizando la siguiente hora. Pero cuando utilizamos past y cuando utilizamos after, decimos la hora que es, ¿verdad? Ahí no pensamos en el futuro, sino que lo dejamos así como está, ¿ok? Así que cuando tengamos minutos que hagan falta, ahí tenemos todavía más posibilidades, ¿ok? Más posibilidades. Vamos a ver. Ya que practicamos estas, ¿ok? Se las voy a volver a mostrar. Esas son las palabras que tenemos. Tenemos o'clock, past, and after, que decíamos que si puedo utilizar una, puedo utilizar la otra. Ah, por cierto, también hablábamos del 01 al 09, ¿verdad? Del 01 al 09, decíamos que en ese caso sería la hora, o, y luego ponemos los minutos, ¿verdad? Eh, vimos el quarter, vimos el half y terminamos con to, para decir la hora que se aproxima, ¿verdad? Así que por acá tengo varias horas y ustedes me van a ayudar a completarlas. Primero vamos a hacer un par juntitos y luego le voy a pedir específicamente algunas personas por acá que me ayuden a decir las diferentes opciones. Recuerde que tenemos maneras fáciles, tenemos un poco, maneras un poco más elaboradas. Podemos decir los minutos que han pasado o los minutos que hacen falta, ¿ok? Nada más ahí tendríamos que ver que estamos utilizando la palabra correcta. Empiezo. ¿Cómo creen que sería esta? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ok, easy, ¿verdad? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ajá. ¿Qué otras opciones podría tener aquí? Porque tengo otras opciones. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ah, ok. It's 2 o'clock AM. It's 2 o'clock AM. Ah, ok. It's 2 o'clock AM AM AM. Ah, ok. in the afternoon. Excelente. Entonces ahí tenemos con o'clock. No nos quedamos simplemente hasta o'clock, ¿Verdad? Sino que continuamos hasta ser específicos en momento. En ese caso como le repito, podemos utilizar todas las variantes porque no estoy siendo específico si es en la mañana o si es en la tarde. ¿Verdad? Vamos con la siguiente. ¿Cómo sería la primera opción? La más fácil. It's 5 45. It's 5. 45, ok. 45, excellent. It's 5, 45. ¿Cómo sería otra opción? It's 15 to 6. It's 15, ajá, to 6. 15 to 6. 15, acordemos del thing, ¿Verdad? Si no suena como que dijimos en cuenta. It's a quarter to 6. It's a quarter to 6. It's a quarter to 6. Excellent. It's a quarter to 6. Another one. It's 45 past 6. Ajá, it's 45 past. past. Past 5. Past 5, ajá. Es decir que han pasado de las 5, ¿Verdad? Han pasado de las 5, ajá. Excellent. Ok. Any other? ¿Alguna otra? It's a quarter to 5, ajá, it's 45 after 5, ajá, nice. Acuérdense que si podemos utilizar past, puedo utilizar after, ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver con las 5 y 45 todas las opciones que tenemos, ¿Ok? Así que, excellent. Aparte de que podemos ponerle AM, PM, in the morning, in the afternoon, ¿Verdad? Así que, lo importante acá es que podamos identificar la hora correctamente. Así que, ahora voy con personas así específicas, ¿Ok? Para que me ayuden y que me logren ayudar todos, ¿Ok? Empiezo entonces. Vamos con, vamos a ver, Carlos Rubén. Usted dígame la que quiera, ya sea la más fácil, la más difícil, como se quiera. It's a quarter past 9. Ok, it's a quarter past 9, excellent. Vamos a ver, Brenda Suhey. Another option. It's 16 after 9. Excellent. It's 15 after 9. Excellent. Vamos a ver, Ana María. Ya está, ya está, tiene el micrófono apagado, Ana María. It's 45. To 9 or to 10. Ah, sorry, to 10. Ajá, to 10. Ok. También podría ser una posibilidad, ¿Ok? Falten 45 minutos para las 10. Ajá. It's 45 to 10. Ok. Y la última opción. Vamos a ver, Diana. No hace falta la más fácil. Ajá. It's 9. 15. It's 9. 15. Excelente. Ok. It's 9. 15. Así que ahí tenemos las dos opciones, las cuatro opciones y podíamos hacer más, ¿Verdad? Acuérdense que si podemos utilizar past, podemos utilizar after. Entonces ahí vamos con otra, ¿Verdad? Así que les voy a mostrar de una sola vez dos para que las vayamos viendo por ahí. Bueno, tres. Ya, ya les mostré la otra, ¿Ok? Vamos a ver. Voy con. Vamos a ver, Edlinda. Dígame, Edlinda, una opción que tenemos para esta. Uh, it's, um, uh, 12, 12, 15. Excelente. Ok, it's 12, 15. Uh-huh. Nice. Thank you, Edlinda. Vamos a ver. Vamos con Adriana Michel. Luego voy con Claudia Rebeca. Vamos a ver, Adriana Michel. Uh, it's. 12. Pas. 15. Aquí me acaba de decir que han pasado dos minutos de las 15. Sería el revés. ¿Cómo sería el revés? Ajá. It's 15. Ah. Ajá. Ok, ahí sí. It's 15. Pas. 12. Ok, excelente. Vamos a ver, Claudia Rebeca. Luego voy con Alexis. It's a quarter past 12. It's a quarter past 12. Ok. Excellent. Ajá. Y termino con Alexis. No estoy seguro si podría ser it's 15 after 12. Yes. Yes. Ajá. It's 15 after 12. Excellent. Ok. Ahí como ya habíamos utilizado past, entonces como utilice past, también puedo utilizar after, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Y lo mismo pasa con a quarter. Ok. Con a quarter. Ahí. Ok. Excellent. Y finalizamos con esas dos. Ok. Vamos a ver. Voy con. Vamos a ver. Astrid. Dígame, Astrid. It's eight o'clock. It's eight o'clock. Ok. Excellent. Y pues aparte, ¿verdad? Aquí le podemos poner IMPM, bla, bla, bla. Ok. Así que vamos a ahorrar esa parte y vamos con la última. Ajá. Vamos a ver. Voy con Claudia Lizette y luego voy con Delmi García. Vamos a ver, Claudia. It's ten twenty five. It's ten twenty five. Ok. Excellent. Ajá. Vamos a ver, Delmi. Ok. Delmi García. Ok. It's twenty five. Past ten. Excellent. It's twenty five. Past ten. Ajá. Vamos a ver. Luego voy con Denis Neftali. Y finalizo con Cindy Rosemary. Vamos a ver, Denis. Aquí. Twenty five. After ten. Twenty five. After ten. Excellent. Ajá. Thank you. Y finalizo con Cindy. Vamos a ver, Cindy. ¿Qué otra opción podría poner acá? Bueno, si no me equivoco. Es. Es. It's. 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 Ajá. Ajá. Eh. No sé. Sería. Bueno, antes. Ajá. Antes de las. Once. Ok. Two eleven. Ajá. It's. It's. para las 11, ¿Verdad? Excellent. Thank you so much. Ok. Nice. Excellent. Ok. Entonces, si se fijan, chicos y chicas, tenemos opciones muy fáciles, ¿Verdad? Y también tenemos un poco más elaboradas. Ok. La idea es que conozcamos ambas. Ok. Porque personalmente yo he escuchado que utilizan ambas. Ok. No, no utilizan la manera fácil, sino que también la manera que es un poco más complicada. Ok. Ok. Entonces ya con esto podemos pasar a la sección 5.4 en la que tenemos unos relojitos por ahí y tenemos que seleccionar dos horas correctas. Ok. Eso es lo que les mencionaba la clase pasada. No es solamente una la que tenemos que seleccionar, sino que son dos horas correctas. Ok. Es decir, tenemos que seleccionar dos opciones y si las seleccionamos solamente una, todas nos van a salir incorrectas. Así que tenemos que seleccionar las dos horas correctas. Ok. Y ya con eso pues fácilmente terminamos la sección 5.4. Ahora para la sección 5.7 es bastante fácil también. Así que se la voy a explicar ahorita. Es muy fácil. Acá, si se fija, de momento hemos aprendido cómo hacer preguntas de información y también preguntas de sí o no. ¿Verdad? E incluso en la clase pasada estuvimos practicando con las preguntas de sí o no. Por ejemplo, are you wearing sandals? O cuando hacíamos preguntas al inicio, ¿Verdad? Por ejemplo, are you a teacher? Ok. Esas son preguntas de sí o no. Las preguntas de información eran, por ejemplo, what is your name? O where are you from? O where is your wallet? O vamos a ver. O vamos a ver. Who is your favorite actor? Ok. Esas eran las preguntas de información, ¿Verdad? Son las que llevan ya sea what, where, who, how old. Y teníamos todas esas preguntas, ¿Verdad? Ahora, en este caso, es más que todo una pequeña práctica de pronunciación. Y acá la plataforma le, le explica de qué se trata el rising y el falling intonation. Ok. Y eso es algo que le recomendaría más practicarlo de manera personal. Ok. Cuando tengamos diferentes preguntas. Si ahorita le doy la clave, es muy sencilla. Ok. Cuando tengamos preguntas de sí o no, quiere decir que empiece con are, o que empiece con am, o que empiece con is, la última palabra siempre aumentamos nuestro tono de voz. Ok. Porque cuando decimos la última palabra, tiene que sonar como una pregunta. Ok. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted, are you a teacher? Are you a teacher? O are you wearing sandals? Are you wearing sandals? Ok. Eso es más que todo cuestión de pronunciación para enfatizar bastante la última parte. Ok. En el caso de las preguntas de sí o no, pues enfatizamos ya sea el lugar, fuera de adjetivo, ¿Verdad? O en este caso que sea ropa. Entonces, es muy fácil. Cada vez que usted vea una pregunta de sí o no, acuérdese de levantar el tono de voz. Ok. Y enfatizar la última palabra. Ok. Ok. Entonces, a eso se refiere, a eso se refiere la rising intonation. Ok. Rising intonation. Ahora, lo contrario es cuando tenemos una pregunta de información. Cuando tenemos una pregunta de información, la pronunciación baja. Ok. Es decir que ya no va a sonar para arriba, sino que la pronunciación suena un poco hacia abajo. Ok. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo le pregunto, what is your favorite food? What is your favorite food? Si se fija, era diferente cuando lo hacía así bien levantadito a cuando ahora digo la última palabra. Ok. How old are you? How old are you? Eh, quiero ver otra. Eh, what are you from? What are you from? Ok. Entonces, ahí es donde se nota la entonación. Ok. En cuanto a una pregunta de sí o no y una pregunta de información. Entonces, en ese ejercicio únicamente tiene que identificar. ¿Será que la pronunciación correcta es una rising action o es una falling intonation? Perdón. ¿Ok? Rising intonation o falling intonation. Entonces, acá fácilmente en el audio usted puede identificar lo que yo acabo de hacer. ¿Verdad? Cuando es una pregunta de sí o no, va a escuchar cómo se levanta. Eso quiere decir rising. Ok. La que empieza con R. Y falling es cuando es una pregunta de información. Ok. Entonces, de eso se trata ese pequeño ejercicio. Ok. No tiene nada, nada de complicación. Ok. Ok. Entonces, ahí tenemos ese pequeño tip para esa parte. Ok. Alright. Entonces, ya completamos sección punto, perdón, 5.4 y 5.7. Ok. Déjenme nada más un momentito que tengo que hacer algo por acá. Give me a second. Ok. Ok. Excelente. Alright. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente parte que sería de activities. Ok. Y en eso sí, no creo que lo logre terminar el día de ahora, pero va a ser muy importante que veamos todos estos tipos de actividades. Ok. Recuerde que anteriormente estuvimos viendo diferentes actividades. Mejor dicho, estuvimos viendo únicamente una acción. ¿Verdad? Recuerda que era wearing, que era vestir. Entonces, ahora vamos a aumentar un poco más nuestro vocabulario y vamos a aprender esas otras acciones que tenemos. Ok. Ok. Anteriormente, como les dije, solamente teníamos wearing, ¿verdad? Que era vistiendo. Entonces, ahora vamos a aumentar un poco más ese vocabulario. Nada de un minutito. Acá, que se vea mejor. Y vamos a ver diferentes complementos. Ok. Porque muchas veces tenemos solamente el verbo y el verbo puede tener diferentes complementos. Entonces, vamos a ver primero el verbo y las diferentes opciones que tenemos de complemento. Ok. Ok. Empezamos. Ahorita solo voy a mencionar o voy a enfatizarme en la pronunciación de los verbos principales. Ok. Empiezo. Play. Play. Que sería jugar, ¿verdad? En ese tengo ride. Ride. Significa montar. Ok. Ride. 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 Run. Run. ¿Qué sería correr? Swim. 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 ¿Qué sería nadar? Ok. La W se dice como una letra U. Ok. Swim. Luego tenemos take. Take. ¿Qué sería tomar? Take. Pero no es beber. Ok. Porque tomar y beber son dos cosas totalmente diferentes. Ya la vamos a ver más adelante. Take. Tomar. Dance. Dance. ¿Qué sería bailar? ¿Verdad? Dance. Dance. Drive. 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 ¿Qué sería manejar? Ok. Drive. Drive. Seguimos. Go. Go. ¿Qué sería ir? Go. Go. Shop. Shop. ¿Qué sería comprar? Shop. Read. Read. ¿Qué sería leer? Read. Study. Study. ¿Qué sería estudiar? Study. Y finalmente. Watch. Watch. Ok. Para todos esos verbos tenemos diferentes complementos. Ok. Pero antes de eso vamos a ver si nos aprendimos por ahí la pronunciation. Vamos a ver Claudia. Dígame. Tengo una duda. Buy. ¿Dónde lo? O sea, cuando decimos buy, pero de comprar. O sea, voy escrito. ¿Sería igual que shop? ¿Se puede utilizar? Sí, también se puede. En cualquiera de las dos, de las dos ocasiones se puede. Buy y shop. Yes. Ok. Le voy a pedir a alguien que me lea únicamente los verbos que están arriba. Ok. Solo el verbo. No me lee el complemento. Solo el verbo. Ok. Vamos a ver. Le voy a pedir a... Vamos a ver, Ana María. Me lee, por favor, los verbos que tenemos en la fila de arriba. Sí. Sí. Ok. Play. Ajá. Ride. Run. Swing. Take. Dance. Ok. Repitamos este. Run. Con A. Run. Run. Excellent. Ok. Thank you. Vamos a ver ahora la lista de abajo. Alejandra. Alejandra Elizabeth. Vamos a ver. Drive. Drive. Go. Shop. Read. Study. Study. Watch. Excellent. Ok. Thank you. Vamos a ver la parte de arriba nuevamente. Le voy a pedir a... Diego Anthony. Vamos a ver la parte de arriba nuevamente. Play. Ride. Run. Swing. Walk. Dance. Ok. Take. And dance. Ajá. And dance. ¿Verdad? Thank you. Y finalmente Ed Linda. La línea de abajo. Nuevamente. Please. Ok. Drive. Go. Shop. Read. Study. Watch. Ok. Excellent. Vamos a repetir. Study. 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 Excellent. Ok. Entonces, si se fija acá a esas frases le hemos puesto algunos complementos. ¿Verdad? No quiere decir que este es el único complemento que podemos ponerle. Por ejemplo, acá tenemos un deporte. Play tennis. Play tennis. ¿Qué otros deportes podría ponerle a play? Ajá. Play soccer. Play soccer. Básquetball. Ajá. La frase completa. Play basketball. Ajá. Play basketball. Play football. Play football. Play gaming. Enfoquémonos ahorita en, 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 en deportes. Ajá. Play baseball. Play baseball. Ajá. Y así como tenemos baseball, también tenemos softball, por ejemplo. También. Softball. Volleyball. Volleyball. Excellent. Ok. Volleyball. Ok. Nice. Ahora, play, como mencionaba alguien por ahí, también lo podemos utilizar para instrumentos. Ok. Para instrumentos musicales. En ese caso no sería jugar, sino que tocar. Y es el mismo verbo. Por lo menos, play the guitar. Ok. Play the guitar. Ok. ¿Qué otros instrumentos tenemos para utilizarlos? Dígame la frase completa. Play the. Play the. Play the. Ah, sí, sí, sí. Pero ya estamos con deporte. Perdón, con instrumentos. Ajá. Play the drums. Play the drums. La batería. Ajá. Play the drums. Play piano. Play de. Play de piano. Ajá. Play de guitar. Play de guitar. Ajá. Play de guitar. Play de violin. Ok. Play de violin. Ok. Entonces, ahí tenemos diferentes instrumentos musicales. ¿Verdad? Y finalmente también lo podemos utilizar para, eh, para juegos. Ok. Play video games. Ajá. Que no sería un deporte, pero también significa jugar. Ok. Jugar videojuegos. Play video games. Ok. Play video games. Vamos con el siguiente. Ride. Ride. ¿Qué significa montar? En ese caso, el chico vemos que está montando una bicicleta. ¿Verdad? Ride a bike. Ajá. Bike. Otra palabra que tenemos para bike sería bicycle. Ok. Bicycle. Es lo mismo. Ok. Ride a bicycle. Y también lo podemos utilizar para un medio de transporte que lo podemos montar. Que sería la motocicleta. Ok. La motocicleta no la manejamos, sino que la montamos en inglés. Ok. Entonces sería ride a motorcycle. Ok. Ride a motorcycle. Y finalmente podemos también utilizar esta palabra con un animal. Y se podría decir ride a horse. Ride a horse. Ajá. Así es. Entonces tenemos el caballo, ¿Verdad? Que también lo montamos. Ride a horse. Incluso hay otros animales que se montan en otros países. Por ejemplo, un camello. Ok. Ride a camel. O incluso en la India que se montan los elefantes. Ride an elephant. Ok. Pero obviamente en nuestro contexto nos vamos a quedar con horse. Ok. Nada más que sería un ride a horse. Sería montar un caballo. Ok. Excellent. Run. ¿Dónde puedo correr? Run in. Run in. The park. Run in the park. Ajá. Stadium. Run in the stadium. Ajá. En el estadio. Run in the stadium. On the street. On the sea. Street. Ah. On the street. Ok. Ajá. On the street. Sobre la calle. Ajá. Run on the street. Yeah. Only those right. Ajá. Ahí tenemos nada más el verbo, pero podemos ponerle un complemento sin ningún problema. ¿Verdad? Vamos con el otro. Swim. ¿Dónde puedo nadar? Swim in. Piscina. En. En beach. Pool. Ajá. Running in the. Sorry. Swim in the beach. Ajá. In the pool. In the pool. En la piscina. Ajá. Lake. In the lake. En el lago. Ajá. In the lake. Ajá. Running. Sorry. Swim in the river. Nadar en el río. River. Ajá. Ajá. Para que veamos, ¿Verdad? Que tenemos diferentes complementos. Es muy importante que nos acordemos de todos esos complementos, ya que más adelante los vamos a utilizar. Take. En ese caso les decía que era tomar, ¿Verdad? Tomar una caminata. En ese caso significa tomar una caminata. Take a walk. ¿Ok? Vamos a quedar con ese porque take es un verbo algo conflictivo porque dependiendo del complemento que tengamos significa algo diferente. ¿Ok? Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente con eso. ¿Ok? Take a walk. Si dijéramos take a shower, se puede ver, ¿Verdad? Sí. Pero ahí ya no sería tomar. Bueno, sí sería tomar. Tomar un baño, ¿Verdad? Take a shower. Ajá. Take a shower. Así es. All right. Aunque también shower es un verbo. Entonces, también se puede ver, ¿Verdad? Pero sí. No vamos a abordar mucho en ello para no confundirnos. Dance. Dance. Ahí puedo poner cualquier ritmo, ¿Verdad? Dance cumbia. Dance salsa. Dance. Eh. I don't know. Electronic music. Dance reggaetón. Ok. Ahí lo que usted prefiera. Ok. Ajá. Dance. Rock. Dance rock. Ajá. Excellent. Drive. Ajá. ¿Qué podemos manejar? Drive. A car. Drive a car. Drive a car. Bike. Bicycle. Ah. Para bicycle y para bike tenemos uno diferente. Acuérdense que no es drive. Ajá. ¿Cuál es para bike? ¿Cuál es para bicycle? ¿Cuál es para bicicleta? Drive. Ajá. Drive. Ok. Drive. Para bicycle no podemos decir drive. Porque la bicicleta la montamos, no la manejamos en inglés. Ok. Se monta, ¿Verdad? Entonces aquí tenemos drive a car. Drive a taxi. Un taxi. Drive a bus. Train. Drive a bus. Ajá. Drive a bus. Ajá. A train, 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 a subway. El problema es que ellos ya van a vías, entonces no soy seguro si sucederá drive. Ajá. Pero digamos que aplicado a nuestro contexto son los más comunes bus, taxi o car, ¿Verdad? Nada más para no confundirnos. Go. ¿Y para avión? Ahí sería flight para el avión. Ajá. Ah, flight. Ajá. Que sería volar. Ajá. Ok. Go. Ir. Aquí dice go to the movies, ir al cine. Go. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Go. Go to the high school. Go to the supermarket. Go to the school. Go to the shopping. To the beach. Go to the beach. Go to the beach. The university. Go to the university. Go to the mall. Go to the shopping. En ese caso sería go to the supermarket. Ajá. 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 Go to the supermarket. Ajá. Ajá. Ok. Excellent. Eh, shop. Ahí podemos poner cualquier cosa que podemos comprar, ¿Verdad? Shop vegetables. Shop fruit. Eh, shop cereal. Ok. Y como decía nuestra compañera por ahí, también podemos utilizar buy, que sería B-U-Y, buy, ajá, que también significa comprar. Ajá. Read. Read a book. Ok. Eh, read a newspaper, ¿Verdad? Ajá. Eh, study. Read a magazine. Ah, read a magazine. Ajá. Address. Adress. Ajá. Eh, que sería el libro de contacto, ¿No? Ajá. O agenda. Ajá. Adress book. Ajá. Excellent. Ok. Y finalizamos con watch, ¿Verdad? Watch television. Eh, watch my cell phone. Watch videos in YouTube. Ok. Entonces ahí podemos poner, eh, cualquier parte de multimedia, ¿Verdad? Watch. Ok. Watch. El día de mañana vamos a seguir aprendiendo otros verbos que no tenemos por acá. Y, eh, vamos a ver un par de verbos por ahí que también vamos a utilizar en la sección, eh, cinco punto, ya le digo. Que creo que está dando un poco cinco punto trece, si no mal recuerdo. Ajá. Sí. Ahí hay, ahí hay una sección, eh, sí, en la cinco punto trece vamos a ver mañana, ¿Ok? Porque acá nada más les estoy dando el verbo principal. Falta el otro cincuenta por ciento que sería pasar el verbo principal a ING, ¿Ok? Entonces si ponemos los verbos así como están en el ejercicio cinco punto trece, no nos los va a dar como correcto. ¿Ok? Así que mañana les enseño cómo hacer el otro cincuenta por ciento que sería, eh, pasarlos a la forma correcta. ¿Ok? Así que en eso nos vamos a enfocar el día de mañana. Por si usted ha tenido problemas con la sección cinco punto trece, pues mañana vamos a resolver esa parte. ¿Ok? Vamos a ver, Alexander, Aldair, está por acá. Amalia. Ana María. Presente. Ariel. Presente, teacher. Thank you. Astrid. Presente. Thank you. Carlos Antonio. Gracias. Carlos González. Carlos González. La verdad. Y Carlos Lemus, ahí está. Cecilia. César. Presente. Thank you. Claudia Beatriz. Presente. Thank you. Eh, Daniela Enrique, Daniela Enrique, Delmi Marisela. Presente. Delmi Sarai. Dennis Lue. Presente, teacher. Thank you. Y Edlinda. Gracias. Thank you so much. Ok. Perfecto, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Eh, recuerde, ahí estamos pendientes, ¿verdad? Sí, ya la había anotado. Este, estamos ahí pendientes con, con, con el ejercicio de eso, ¿ok? Mañana les explico esa parte y abordamos ese tema. Así que don't worry, ¿ok? Have a good night. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye.